¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cazar, chanchitos! ¡Vamos a cazar, chanchitos! Ok, chanchitos, vengan. Vengan, chanchitos. Sí, chanchitos, vengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cazar, chanchitos! ¡Vamos a cazar, chanchitos! ¡Suscríbete! ¡Qué maldito manco! ¡Bien! Ah... ¡ configuration! Ah, chanchito... Chanchito, chanchito... Vamos, chanchito ¡Muele, chanchito! ¡ ligue, chanchito, muere! ¡ muere, chanchito, muere! ¡Vamos, Cachito! ¡Vamos! ¡Mueve, Cachito! ¡Mueve, Cachito! ¡Ah, sí, Cachito! ¡Sí, muere! ¡Mueve, Cachito! ¡Mueve, Cachito! ¡Mueve, Cachito! Gracias.